y 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 hacen una oración por nosotros y 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 el arrocito con gándula también arrocito blanco y lo demás que falta por llegar aquí tenemos la parte de adentro del lechón ok qué cosa más linda importante 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 no dejes nada sin terminar hazlo hoy terminado y culmina los llamamos el querido dile te quiero y le te extraño ok haz que tus metas se cumplan hazlo tú tú nadie va a hacer nada por ti absolutamente nadie va a hacer nada por ti pero nadie aquí tenemos a coca-cola y aquí tenemos al hombre que supuestamente yo mando a trabajar todos los días que los regaños cuál es tu resolución de vida para próximos años este es mi sidra puerto rico él quiere paz para el mundo a la verdad que tú sabes cuál es mi resolución de parte mía para ti que me arregle el aire labor que lleva tres años está desmontado hace cuánto por consulta la resolución que me termine la y tú coca-cola saludos cordiales saludos cordiales que el bacala en aquel de que era que decía abajo tampoco sabe de que barbaridad es un producto que es exclusivo para ti así que no le de rosca a tu hijo no le de rosca a tu hijo que tú quieres para el próximo año cuál es su resolución esta resolución mano es bien especial de verdad honestamente bien especial porque hemos pasado todo aquí no se ha salvado nadie de todo lo que hemos de todo estamos en el mismo barco pero tenemos mucha fe y mucha y mucha y mucha esperanza de que ya que a verano este por lo menos 70 por ya todas las personas con su vacuna y mira y tú crees que deben de levantar la orden ahora la orden ejecutiva levanta ya eso está un poquito complicado si la gente lo pone de su parte si no pone de su parte quieto pero entiendo que se puede hacer unas modificaciones que si le va a resultar porque tenemos que trabajar y el comercio no se puede tampoco wilfredo va gobernador de napaya está increíble del tipo una entrevista pero pero que estilla así que nada yo te voy a dejar que coca-cola sea la persona que se despida de este vídeo así que desearle bendiciones a la gente dime qué es lo que hay cómo te despediría tú del vídeo pues mira yo a mi gente de puerto rico y de todo el mundo que está mirando este vídeo especialmente a nuestra gente y ya ya la diáspora oye vamos a cooperar con nuestros comerciantes y vamos a cooperar todos humanos todo en paz y en amor porque tenemos que echar para adelante y mucha felicidad y excelentemente bien que estos vídeos que sigan corriendo el mundo te veo un abrazo